Desafiando la cuarentena, cientos de jubilados madrugaron a hacer largas filas para cobrar sus pensiones en Guayaquil. Muchos sin mascarilla, en sillas de ruedas o recién operados, esperaban para retirar su dinero. Carolina Mela nos relata lo ocurrido. Doña Betty tiene 68 años y hace menos de una semana fue operada de su ojo izquierdo. Y aún así ha salido del aislamiento obligatorio para hacer fila y cobrar su pensión jubilar, sin ningún tipo de protección. Le mandaron un mensaje ayer del seguro que van a pagar las pensiones normalmente, pero a la hora que le llegó el mensaje no pudimos salir a comprar una mascarilla. Y hoy pues lamentablemente tampoco había farmacia abierta a la hora que salió y la fila daba la vuelta a la manzana. La acompaña su nieta porque Betty apenas puede sostenerse de pie. Casi no puedo estar de pie, tengo que andar camino un ratito y ya me siento, camino un ratito y me siento. Aquí la gente grita, respete la fila. Espere señor, no se pase porque finalmente tienen que guardar la distancia. Y fue lo que pasó. Justamente está pasando. Ya vio, ya vio. Ya vio. No puede. Señor, pero ustedes tienen que guardar un poco la distancia. No querían ni siquiera seguir la recomendación de guardar un metro de distancia entre ellos. Como los 20 de cada mes, el IES depositó las pensiones jubilares. Un dinero que estará ahí, explica el asesor de esta institución financiera. Cuando llega la acreditación de jubilados es una acreditación normal. Es como cualquier otra acreditación y está en el ahorro. El tema es de que ellos quieren venir apenas lleguen. Por eso era innecesario madrugar. Algunos llegaron incluso antes de las 5 de la mañana, incumpliendo el toque de queda. Unas horas más tarde, la fila daba la vuelta a la manzana. Ayudados por bastón, apoyadores o sillas de rueda, muchos de los adultos mayores todavía no quieren dimensionar que se está en una emergencia sanitaria. Como don Jorge, quien tiene 85 años. Yo no creo en la enfermedad. ¿No cree? No, Dios me tiene a mí así como estoy. Uno de los inconvenientes es que la gran mayoría de los jubilados no quieren sacar una tarjeta de débito o entregar un poder para que otra persona pueda cobrar por ellos. Nosotros por libreta cobramos las mensualidades. El segmento de jubilados es aquel segmento en que ellos quieren hacer su transacción de manera tradicional. Su libreta de ahorro, su retiro. Hemos dicho también que pueden hacerlo o realizarlo a través de un tercero. Pero lamentablemente son gente que al salir de sus casas es su vida. Con los jubilados en las calles salieron también los vendedores ambulantes. Lo cierto es que en Guayaquil no todos quieren entender que hay que quedarse en casa. Gracias por ver el video.